Tengo la intención de refrescar una cuestión sobre la resurgir de la democracia y un aspecto particular que es el resurgir de los partidos políticos que se produce en junio de 1982 y que adquiere un formato de partido político extraordinario, excepcional que pronto va a entrar en crisis y siempre con esa perspectiva de entender Este es el presente a la luz de ese pasado que surge en junio de 1982 Eso básicamente es una cuestión, es un tema que vamos a tratar de describirlo y es poner los interrogantes que despiertan Y justamente, ¿qué lectura se puede hacer desde el presente teniendo en cuenta esta historia que se ha transitado? Bueno, las historias son extraordinarias porque lo primero que ha estado hoy, uno advierte en crisis, quizás desde 2001, es lo que los politólogos están llamando la crisis de representación Es decir, los ciudadanos no se sienten representados por sus representantes rechazan la idea de representación Y al rechazar esto, rechazan casi explícitamente el medio que las sociedades, las democracias representativas han instrumentalizado a lo largo de todo Occidente, que son los partidos políticos Esto es este canal Y bueno, el rechazar eso es como que no suelen ofrecerse pocas alternativas o ninguna Bueno, esto también habla de que si finalmente el sistema de partidos políticos no estuvo a la altura de los desafíos que tuvo esta sociedad Y bueno, en eso nos encontramos ¿Y cómo está impactando esto en la actualidad del país que está muy próximo a elegir nuevamente presidente? Es difícil sintetizarlo porque es un momento de extraordinaria incertidumbre Yo me atrevería a decir de forma provisoria y sujeto a indagación y a compartir estas ideas Que la Argentina ingresó en el año 2001 en la crisis de representación Esto que se sintetizó en la población en el que se vayan todos Que se vayan todos en realidad en el formo quiso decir En términos prácticos, no vamos más a los partidos políticos Negamos los partidos políticos como instrumentos de mediación de la representación Sin rechazar el sistema político general que es la elección El acceso a poder por el comicio Entonces estamos en un vacío que se llena a medias Se llena a medias y de forma mediocre Bueno, esto es como que es recurrente Y hoy reemerge de vuelta Probablemente con algún formato distinto Porque esta vez no es que se vayan todos Sino que aparecen propuestas nihilistas Casi anárquicas A veces inconsistentes evidentemente Bueno, por ahí creo, creo Y esto lo expongo Y lo vamos a tratar de contraponer con otros puntos de vista Es parte de la prolongación de esa crisis